Para el centro de mesa de Baby Shower necesitamos Esferas de unicel Brillantina Listón de color azul y gris Patitos de hule Pegamento blanco Frasco o contenedor de cristal ¡Esta es ese pato, papá! ¡Lo necesitamos! ¡Suelta, papá! Ya me quedé viuda, no quiero quedarme sin mis patos en el lago Así es que vamos a hacer ya la manualidad Vamos a tomar estas esferas y vamos a cubrirlas con pegamento blanco Para después ponerlas con diamantina Aquí tenemos la diamantina, usted la puede ver Vamos a colocar un poco de pegamento blanco Corremos bien Para que de este aspecto de burbuja De burbuja de baño Que bien nos caería un baño de burbuja Y posteriormente Le vamos a sumergir Aquí A cubrir completamente de diamantina Observe cómo queda Cubrimos de diamantina Es una buena idea esa de poner un Para que pueda hacerla Puede poner un palito O irla bañando de diamantina Y le da este aspecto de burbuja Que es justamente lo que vamos a hacer Teniendo Podría también ser una pecera Una especie de pecera Más transparente sin esta parte Como craquelada Exacto, para que luzca completamente Y ahí es que vamos a ir agregando Lo que serán nuestras Bolitas de unicel cubiertas Que bien podemos poner Cubiertas de brillantina, ahí está Un poco de papel simulando Que es el agua Es un poco de papel Simplemente Puede ser papel de china Cortado así en tiritas Vamos a ponerlo debajo Oye, de tan duro que estuvo el golpe Sinistas un baño Así es que Vamos a ver si ya te das tú un buen baño Porque llevas Y coloca el pato Sobre Si quiere uno Si quiere tres Si quiere a toda la familia Pon a los que quiera Lléveselo rápido Yo no los quiero en frente Este es Una linda manualidad Te puede ir En un baby shower En un Desayuno No sé Un bautizo Uno luce mejor Puede ser uno Puede ser dos Y bien podemos poner un poco de Hay unas burbujas plásticas Que podemos poner algunas ahí Puede ser algún toque divertido Y después podemos cubrirla Darle como un toque Depende Si es niño Pues la cubrimos de azul Si es niño Si no de rosa De rosa Y ya nada más ponerle un toquecito de También venden unas esferas Que son como de vidrio soplado Creo que se verían bien también ¿Y qué pasó? Necesito saber Conocer esa historia de tu novia ¿Por qué? ¿Por qué te dio? ¿Te aventó o qué? ¿Te ibas a casar? ¿Y qué fue lo que sucedió? ¿Usted conoce la ¿Eres el novio golpeado? La maldita La maldita ¿Vecindad? Sí Cultura y esas cosas que hacen Que cuando Cuando uno se casa lo avientan Y después lo cachan ¿Se acuerda? Seguro a usted le hicieron eso en su boda Pero hay una diferencia entre eso Y lo que me pasó a mí Porque a mí no me cacharon Cuando venía de regreso Le da mucha risa Porque enviudé Enviudé Y bueno Estoy mejor que nunca La verdad es que estoy feliz de la vida Mira Mira mi pupis Más pálido Estas ojeras Pues La verdad es que Estoy feliz Soy más creativa Desde que enviudé Y bueno Pues sí No tiene nada que hacer Exacto Más que manualidades Manualidades Tendríamos que tener un poco de silicón Que no preparamos Para poder pegar el listón Pero si les parece Vamos a ver el paso a paso Recordemos Todo lo que lleva este lindo Arreglo para Baby Shower Y de regreso se los presumimos Modo de elaboración Aplica el pegamento blanco En todas las esferas de unicel Y pásalas por la brillantina Para cubrirlas por completo Déjala secar Pega el listón Alrededor del contenedor O haz un moño Decorando a tu gusto Finalmente Agrega dentro del mismo Las esferas decoradas Y los patitos de uno Hemos regresado Espero que no se les haya pasado nada Porque ¿sabe qué? No se lo voy a repetir En caso de que quiera Checar algo Usted lo puede hacer En nuestra página de internet O también En nuestra página de Facebook Y de ahí Ese a los links de los videos No me escriba No quiero saber Sus dudas En esta ocasión Yo voy a pegar el patito Para que sea un pato más firme Y ahí tenemos Mientras La famosísima Catrina Feliz De ser viuda Nos está mostrando Cómo se hace el moño Y lo pegamos Y lo pegamos Puede hacer un moño Puede hacer un listón Que cubra completamente Aparte Aparte es un maravilloso regalo Porque usted Lo puede dar A sus invitados Y se lo pueden llevar Y lo pueden usar Para poner ensaladas Dulces Lo que ellos gusten Y no se les va a ver Feo en su casa Porque van a tirar Todo lo demás Y ellos van a quedarse Con el botecito Que es lo último Tenemos más manualidades Y vamos a regresar Para hacerlas Aquí en un espacio creativo Donde la imaginación No tiene líneas No le cambies No tiene líneas